...muy juntos va a intentar soluciones y también Isco, lógicamente, con eso. Bueno, pues va a comenzar el partido. Martínez Munuera es el hábito del encuentro. El Getafe es el equipo al que menos le tiran de la categoría. Vamos a ver si mantiene esa estadística después de enfrentarse a un Real Madrid, que es uno de los que evidentemente lideran las estadísticas de lanzamientos hacia la portería contraria. Va a poner la pelota en movimiento el Getafe, lo hace ya, balón para Mata. El Getafe, ha salido Casemiro y primera acción, falta cometida contra Isco. Para la víctima, en esa primera entrada, primera falta. Llega la ayuda de Cucurella, ha jugado para Karim Benzema, la media vuelta, sacando un recurso de esa pelota que se quedó en el aire. La enganchó. Exactamente igual, atención al remate, ha sacado la manopla. A pasear Timó Kutuá después del remate de Maximovic, complicado, picado. El Getafe va a Maximovic al primer palo, la pelota vuela hacia el segundo. Olivera tocó de cabeza, pero fácil para el guardameta Kutuá que quiere montar. Le dobla por la espalda a Isco, el balón de Vinicius no es correcto. Timor al lanzamiento, golpea Timor, despeja. Casemiro, la pelota dentro del área, quiere llegar Mata. Segunda acción, la pelota para Mata, cayó Arambarrick, falta que señala el colegiado. Por zancadilla, un pisotón de Toni Kroos, que era el jugador que le... Sergio Ramos en su disputa, Nihon con dificultades, consigue... La pelota dentro del área, quiere llegar Mata, queda suelta, hace falta. Carvajal con dificultades, Cucurella le presiona. El remate de cabeza, atención que la pelota le queda Mata, va a buscar el disparo, Mata... A las manos de Thibaut Courtois. Pero otra vez una pelota que recupera Cucurella por... Buscando arriba Vinicius, fuera de juego. Estaba en posición incorrecta al parecer el jugador del Real Madrid. No, golpea directo contra la barrera, la pelota sale suelta. Juega Echeíta atrás para Cucurella, la va a poner Cucurella, que el centro es bueno. El rechazo, Cucurella con velocidad... Y atención que ha llegado la cartulina amarilla para Carvajal. Carvajal, porque Cucurella se le iba hacia la portería de Courtois. Sí, sí. Abre balón para Olivera, Mata, se va al suelo Carvajal. Y es Arambarrín, perseguido por Vinicius, la vuelve a colgar, segundo palo, salta Mata, no llega al remate. Cayó Mata. El colegiado dice que ahí no ha pasado absolutamente nada. Piadoso, prácticamente de ciudadanía su portero. Atención a esa pelota, la deja pasar Casemiro. Olivera, se va Olivera, la quiere poner Benzema. Eso va a terminar en córner. Cucurella, Arambarrín, Arambarrín, segundo palo, se eleva ante la pandemia. Saca Timor, intentaba elevarse contundente. Cheita, atención al salto, porque parece que el jugador del Real Madrid, creo que es Varane. Tenta de marcarse, Mendiz llega al extremo, busca a Vinicius. La sacó y qué parada acaba de hacer Soria. Juega el Real Madrid, insiste el equipo. Decide el incidente, balón para Carvajal. Pejarnión, arriba a la referencia de Mata. Atención ahí, que hay mucho que pitar. Vamos a ver qué dice Martínez Bonuera, porque... Lleva la capturera a la mano. Sí, por un lado, está balón buscando la espalda de Carvajal. Reacciona Carvajal, la juega para Courtois. Tendido por el golpe ese que se había llevado el balonazo en la cara. El centro a morir en Carvajal, buen control orientado. Llega al centro, la peinó Echeita y Vitán. Ramos, prepara el golpeo. Sergio no es el centro, quiere llegar disco. La sacó Soria en córner. Reclamaba el Getafe la caída. Ramos y Rafael Barán, está siendo esta temporada uno de los... De vuelta, Carvajal, el centro para Sergio Ramos. Olivera, Olivera que se lía el solo. Va con todo Carvajal, jugándose la misma vida. Y no ha habido nada. Juega el Real Madrid a control, así hay espacio. Dejarla para Máximo Vez, aparece Arambarri. Es un problema serio para el Madrid y más en un partido como este... ¡Uy, uy, uy! El golpe de Karim Benzema. Carvajal, Casemiro, la pone en el segundo palo. Ahí va el tiro que encara sobre Timor. Puede irse, chocó con Olivera. La misma línea la saca el colegiado, lo tiene claro. En cualquier caso, el VAR terminará de corregir. El VAR lo mirará, uf, muy justo. Pero obviamente, poca distancia. Atención que la pone en el segundo palo. Se eleva Timor. Ahora para Carvajal. Carvajal recorta, la pone con la pierna izquierda. Modric que se... Ahí va el lanzamiento al primer palo. Despeja la pelota Timbade. El territorio de Echeita. Atención ahora que Mata se va al suelo. Modric le dice... Sí, ya golpeado. Va a ver la cartina amarilla al jugador croata. Se enfadan ahora... Falta Llené que no concede el colegiado. El balón para Vinicius. Paso atrás Benzema. El disparo se va directamente fuera. Llené se queja de un golpe. Se interesa por él Martínez Buñuera. La jugada termina. Pelea con Damien Suárez. Llega Benzema en el primer palo. Sigue Vinicius. Se deja la pelota. El balón le llega a Casemiro desde ahí. Mete un centro buscando a Sergio Ramos. Intentando montar la línea defensiva muy adelantada. El centro con Rosca. No va a llegar a la pelota Casemiro. Minitao. Uy, patada de Neon. Neon ha llegado tarde, ¿no? Lo siguiente. Con el pie muy arriba, sí. Y además con el pie muy arriba se gana la cartulina amarilla por esa entrada a Toni Kroos. Evidentemente quería disputar la pelota. Bastante gris el de Toni Kroos, pero todo esto es... Uy, por el que está... Atención ahí porque el envío de Toni Kroos le había metido en un problema serio a Militao. Ha llegado igualmente tarde. Aunque él le vaya a... Vuelve a tocar a el capitán del Real Madrid, Arambarri. Sergio. Modric la controla con el pecho, con Cucurella ya en su espalda. La ha robado Cucurella. Dice que cierto le falta. Protesta por Dalas. También algunos de esos jugadores de JTF de manera airada. Falta de Cucurella. Sobre Modric. Abre el balón para Mata. La pone de Rosca. Niona al salto. Sergio Ramos. Para Maximovic. Le cierra Sergio Ramos. Maximovic intenta quebrarle. No lo con... Vendí para Vinicius. En cara sobre Gené. Toca Gené. Corner. Modric. Delante del Timor. Va a buscar la espalda a Benzema. Ahí está muy... Ros. Intenta salir Modric. Atención que tiene por delante a Isco. Le va a hacer falta. Se veía venir. Le va a hacer falta a Damián Suárez. Iba a ver la cartulina. Cartulina amarilla. Sergio Ramos. Aparece Isco. Modric. ¡Fuera! Saque de esquina. Corner. Saque de esquina la pelota. En el otro lado no hay nadie. Al Courtois. Sigue espacio para reaccionar. Le pega duro por abajo. Metió la pierna a Benzema. Llegaba. Atención al despeje. Malísimo. El balón se pasea por encima del larguero. El envío de Mata. El balón para Mendy. Mendy para Kroos. La pone con la pierna derecha. Venía como una bala. Sergio Le presiona a Neon. Atención que la agarra Cucurella. Cucurella. Mendy. La pelota. La agarrón de Mendy. Falta de Mendy, sí. Lo he visto en asistente. Dentro de la desesperación que provoca. Tiene Sergio Ramos en corto. Despeja a Cucurella. Atención a Olivera. Buena combinación en la pared con Cucurella. Línea de fondo. Va al suelo y consigue evitar el centro. Casemiro. velocidad a Arambarri. Que no es muy rápido. Arambarri intenta irse por dentro. El equipo de Zinedine Zidane. Balón para Casemiro. Buscando la entrada. Fácil para Soria. El Real Madrid. La pelota para Benzema. Oportunidad para los blancos. Benzema que recorta. No pudo con Damián Suárez. Qué bien le aguantó Damián Suárez. Carvajal vuelve a robar. Atención a ese. Ahí lo intentó. En Suárez le sale el paso. Llené. La juega el punto de penalti. Benzema la media vuelta. Saque de portería. La capeta dice David Soria. Se fue. Carvajal. Prepara el centro. Ahí la quiere bajar de cabeza Maximovich. Se entiende, ¿verdad? O se sobreentiende. Ahí va el lanzamiento. Golpeó de cabeza. Casemiro. Sale del primer envite. Va a recibir cartulina amarilla. Mata. Que se perderá el próximo. Por dentro para Maximovich. Abre Mata. Viene el centro. Para Courtois. Libera. Le sale al paso Echeita. Buena apertura. En el primer palo. El despeje definitivamente de Damián Suárez. La había dejado pasada por el costado de Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo que la pone. No puede llegar a Marco. Así que juega sobre la posición. Atención de Rodrigo. De bordo. Rodrigo. Y en evitando la llegada de Karim Benzema. Apagando todos los fuegos que pueden ser. Carvajal. El hombre más adelantado era Damián Suárez. Palón arriba. Duda Soria. El esfuerzo para llegar. Se mete en el área. El recorte. Pero el tiro. El recorte de Olivera que llegó tarde. Y el penalti señalado. Creo que ha sido claro. Luego lo veremos a... Ahí en cara se frena. Va Sergio. ¡Pogol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Es un gol que puede valer media viga! 78 minutos de partido. De un partido que era un dolor de cuela para el Real Madrid. Con un getafe que lo había hecho todo, todo, todo. La pelota que ya ha puesto en movimiento el equipo de Bordalás. El centro al área, el despeje. El getafe para esa plata para Carvajal. Se tomó sus libertades, Mendy. Al final, Cartuilio de Amarilla para Arambarri. Lo que encara intenta jugar para Ángel. Hay ventaja. Ángel se la deja atrás. ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol del Real Madrid!